Un acto con mucho corazón. Un año más se ha celebrado el acto de reconocimiento a la Sarsa de Axio Social y Voluntariado UPV. Hay voluntariado lingüístico, voluntariado deportivo, voluntariado en el ámbito del banco de alimentos, actividades en lo que es donaciones y recogida en situaciones de emergencia de ciertos productos básicos, atención a niñas y niños en hospitales. Es tremendo, son más de 800 personas implicadas. También reconocemos asociaciones, ONGs, instituciones que colaboran con la casa. En definitiva, gente que tiene un altruismo y una solidaridad y generosidad. Se ha tejido una auténtica red en la UPV con el voluntariado, la comunidad universitaria y los agentes sociales de la Comunidad Valenciana. Una red que cada año se va extendiendo, gracias al voluntariado es posible llevar adelante el mercado solidario, las recogidas de libro de texto y de lectura, también de juguetes. Además, hay voluntariado lingüístico y deportivo y también participa en TEDx, UPV, Valencia, entre otras muchas actividades. Al final somos una familia, conocemos a varia gente y lo hacemos por un bien y por un fin social, que es lo importante. Es los ambientes que hay, coles a los que vas a ayudar, a pintar murales, la recogida de tapones solidarios o las donaciones de sangre. Todas las actividades en general están muy bien y me gustan mucho. Estoy en una asociación de scouts y una de las bases es el voluntariado, entonces me puse a buscar, me enteré de que había también en la universidad y me pareció muy buena idea para los huecos libres que tenía. En el acto se ha agradecido la disponibilidad a diferentes servicios de la Universitat Politècnica de València que participan directamente con el voluntariado. Se colabora con diferentes entidades como Asindaun, Acova, Cruz Roja y Valencia Coge. Además, se ha entregado un diploma de agradecimiento al catedrático y profesor José Hilario Canos Cerda por su trabajo en Sant Joan de Déu, entidad con la que colabora la UPV en la disminución de la brecha digital. En definitiva, la red se sigue tejiendo y sin duda hace posible un mundo mejor.